Continúo con gozo en mi corazón, orando por tu vida, mi hermana, orando por tu Hijo, clamando al Eterno por la manifestación de su amor en la vida, en el corazón de tu Hijo. ¡Jaleluya! No nos cansemos, pues, de hacer el bien, orar, clamar, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Te invito a permanecer dando gracias, a permanecer proclamando la palabra que produce liberación total, sobrenatural en la vida, en el corazón, en la mente de tu Hijo. Tu Hijo es libre en el nombre de Yeshúa. Tu Hijo es libre por el poder del nombre de nuestro Mesías, Yeshúa. Tu Hijo es libre por el poder de la sangre que Yeshúa HaMashiach derramó cuando él fue colgado en el madero. Bendigo tu vida, mi hermana. Bendigo tu salud. Eres amada, bendecida. Tú como mamá, ves con tus ojos la manifestación de la gloria del Eterno en tu Hijo. Tu Hijo es libre para la gloria de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Amén. Amén.